Hola, bienvenidos a Tutowen10. Si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría averiguar qué número de compilación de Windows 10 usáis en vuestro sistema operativo. ¿Qué es el número de compilación? Podéis pensar, bueno, pues el número de compilación es el número de la versión exacta de nuestro sistema operativo. Es decir, tú no tienes Windows 10 a seca. Como bien sabréis, el sistema operativo va sufriendo una serie de actualizaciones a modo de parche y con el paso del tiempo pues podemos tener a lo mejor el Windows 10 versión build 1444 o 3909, etc. ¿Vale? Porque se le van añadiendo parches de mejora del sistema, seguridad, etc. Bueno, pues a lo largo de este videotutorial vamos a ver dos métodos, ¿vale? Para saber qué número de compilación tenemos. Uno, el primero es simplemente con un comando que lo podemos ver en pantalla y ya está. Y el segundo es añadir aquí justo arriba de la hora, que lo vamos a ver, el número de compilación. ¿Vale? Bueno, yo de los dos métodos aconsejo el primero porque es el más sencillo, pero si queréis podéis aplicar el segundo. Ya os lo dejo a vuestra elección. Bueno, ¿cómo podemos saber el número de compilación? Pues tendremos que coger el ratón y nos vamos aquí al buscador, ¿vale? O bueno, más fácil. Pulsamos la tecla Windows más la tecla R, ¿vale? Y ponemos aquí lo siguiente. Win Ver. ¿Vale? De todas maneras, si no lo veis aquí en el vídeo, no os preocupéis porque os recuerdo que en la descripción de este vídeo os voy a poner un enlace directo hacia mi página web con los pasos que vamos a ver aquí. Bueno, pues ponemos Win Ver y aquí pues ya nos sale este recuadro que nos dice que tenemos la versión de Microsoft Windows versión 19.09. Compilación de sistema operativo 18.36.3.11.39, ¿vale? Bueno, pues esta sería la versión del número de compilación que tenemos de Windows 10. Una manera muy sencilla. Tan solo tenemos que pulsar la tecla Windows más la tecla R y aquí escribimos Win Ver. Ver de Ver de versión y Win de Windows. Win Ver. Y sale esto y ya está. Vale, pero ahora el segundo método es para añadir el número de compilación aquí, aquí en la esquina. ¿Cómo se hace? Bueno, pues nuevamente ponemos Win, o sea, pulsamos la tecla Windows y la tecla R y aquí en Ejecutar ponemos Re-Edit. ¿Vale? Le damos a Editor de Registro y se abrirá una pantalla como esta. Recuerda no tocar nada porque es que si tocas algo de lo que te muestro a continuación que no viene en el vídeo la puedes cagar y la puedes estropear, puedes estropear Windows, ¿vale? Pero bueno, si tocas lo que te voy a decir no va a pasar nada. Le damos aquí en la siguiente ruta, HK Current User. Aquí vamos a Control Panel. Aquí le damos a Escritorio o Desktop y se abrirá todo esto. Bueno, pues entre todo esto nos vamos a la P y vamos a Paint Desktop Version. Le damos botón derecho y le damos a Modificar. Se abrirá una pantalla como esta que pone Editar Valor de Word 32B y pone Información del Valor. Por defecto está en cero. Pues ponemos uno. ¿Vale? Ponemos uno y le damos a Aceptar. Y ahora podemos ver que aquí ya aparece, si os fijáis, la versión Windows 10 Home y aquí la Google, ¿vale? ¿Cómo podemos quitar esto? Pues le damos otra vez Windows más R. Ponemos Red Edit. Nos volvemos a ir a la P Paint Desktop Version, Modificar y en Información de Valor cambiamos el 1 por el 0 y le damos a Aceptar. ¿Por qué no se ha cambiado? ¿Por qué esto no se ha quitado? Pues porque hay que reiniciar. En el momento que reiniciamos esto va a desaparecer. Vamos a hacer la prueba. Le damos aquí a Inicio y le damos a Reiniciar. Esperamos unos instantes que reinicie. No creo que tarde mucho. Normalmente no me suele tardar mucho. Ya me está tardando demasiado. De los dos métodos, evidentemente, recomiendo el primero porque nos permite ver el número de compilación muy fácil y muy rápido. Pero si lo queréis ver aquí justo abajo a la derecha, ¿vale? Pues que sepáis que se hace así, cambiando el valor en esa ruta de 0 a 1. Y para volver tal y como estábamos, pues lo cambiamos otra vez a 0. Lo que pasa es que tendremos que reiniciar tal y como estoy haciendo ahora. Y ahora tal y como podéis ver, a ver si termina de arrancar. Veis, ya no me aparece aquí el número de compilación porque lo hemos puesto otra vez el valor a 0. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo porque la verdad es que no tiene más. Que le deis a Me Gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a TutuWin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!